Eddy era un perro, el perro de la familia de mi hija, ni siquiera era mi perro, pero yo lo paseaba los domingos, era un guaymaran, era un buen perro. Estos últimos tiempos estaban mal y se estaba, se notaba que se iba a morir, ya tenía 11 años y estaba enfermo, pero bueno yo traté de pensar, vivió su vida, la pasó bien y no voy a sufrir por un perro, ¿no? Al fin y al cabo murieron mi papá, mi mamá, biológicos, mis tíos que fueron como mis padres, mis abuelos, tantos parientes, y por un perro no voy a sufrir, pero si la verdad lo extraño, era un buen perro y... Pero paso por el rosedal y me lo imagino corriendo, porque siempre íbamos por ahí, por el rosedal de Barca Independencia, acá, y me viene la imagen y... Lo extraño, bicho.